Y hasta este viernes 25 están abiertas las inscripciones para participar del primer encuentro de poesía joven de Osorno organizado por la agrupación La Huella de Neruda. La idea es dar a conocer e incentivar a los jóvenes escritores de la comuna a la lectura y creación poética. Un encuentro poético que pretende reunir a jóvenes literatos osorninos es el que está desarrollando la agrupación literaria y cultural La Huella de Neruda. La convocatoria es abierta para jóvenes desde 7 a 18 años. La idea de esta actividad es poder invitar a toda la juventud desde los 7 a 18 años a que puedan participar de esta convocatoria que es un encuentro, no es un concurso, es un encuentro de poesía que la idea fundamental es poder motivar a la juventud a la lectura y sobre todo a los chiquillos que les gusta la poesía de que puedan mostrar su trabajo. Nosotros estamos abriendo espacios y estamos dando ese espacio para que ellos puedan hacer uso de eso y puedan mostrar su trabajo literario. Marileo agregó que los trabajos, un poema por participante, serán recepcionados en la Secretaría del Centro Cultural de Calle Mata hasta fines del mes de mayo. La temática en esta oportunidad es libre, no hay un límite de estrofa, universo, sino que es libre. La temática es libre, totalmente libre los que quieran participar de esto. La idea ojalá sea un poema por participante, es por cantidad. Los trabajos se están recepcionando acá en la Secretaría del Centro Cultural de Osorno hasta el día 25 de mayo. Y el día 31 de mayo se va a hacer la gala poética con todos los trabajos que hayan participando. Se va a hacer una selección por motivos de espacio y de cantidad de trabajos que lleguen, los cuales van a ser seleccionados por cuatro escritores ozoninos como Elena Borque, La Martita Catalán. Ellos van a ser los que van a seleccionar los trabajos que van a ser leídos el día 31 de mayo. Hasta el 25 será la recepción y el 31 de mayo a las 16 horas se realizará una gala poética en el Salón Ventanal del Centro Cultural Municipal, donde se darán a conocer los trabajos de los participantes del encuentro, el que, se aclaró, no es un concurso, por lo que serán destacados todos los trabajos que lleguen.